Bienvenido, ingeniero. Estamos aquí para conversar con usted y ver cómo va caminando justamente todo aquello que significa apostar por esta región que hay muchos, muchos pueblos abandonados sin atención en la actualidad. Su saludo para todos los televidentes. Gracias, señor Quiroz. Un saludo cordial a todos los televidentes después de mucho tiempo nuevamente en este set y gracias por la invitación y por esta primera entrevista en este año. Lo importante de todo esto, ingeniero, parte por una premisa, una familia muy bien constituida, con una formación que lógicamente permite tener la estela de lo que significa la honestidad y la transparencia y eso se trasunta justamente en este movimiento regional que se denomina justo Fuerza Regional. Sí, señor Quiroz. Realmente, bueno, desde mis inicios, de repente, de la educación inicial y primaria, siempre mis padres me inculcaron la honradez, siempre me inculcaron la lealtad, la transparencia. En esa época recuerdo que mis padres y mi madre dejaban en la casa, faltaba sencillo, un billete en la mesa, pero nunca los tocaba y parece que lo hacían como una prueba, pero nunca los tocaba y siempre cuando yo vivía en Lima, en un cuarto en la secundaria y mi madre cada mes me mandaba una propinita de 50 soles, recuerdo mucho, mi padre cada mes iba también a verme y a pagar los gastos, pero aparte mi madre me mandaba una carta donde siempre me inculcaba, cuidado con agarrar cosas de algún amigo, de una familia, siempre, en todas las cartas siempre tengo esa nota y creo que eso ha servido en la formación, en toda mi formación y eso me mantengo, me mandaré siempre en toda mi vida que me falta, la honradez, los valores fundamentalmente, la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, el respeto, la humildad, son valores que muchas veces nos faltan a nosotros y por eso que muchas veces no llegamos a ser perseverante en la vida, consecuente en la vida, todo el mundo tenemos sueños, ¿no es cierto? ¿Quién no tiene un sueño? Entonces, pero para conseguir ese sueño hay que ir trabajando, escalando, lógicamente encuentras tus tropiezos, encuentras derrotas, qué sé yo, pero hay que levantarse y seguir caminando, creo que eso ha sido toda mi vida, en el campo del estudio, en el trabajo, cuando trabajé en el Perú, después trabajé como independiente, igual manera hemos encontrado problemas en la empresa y siempre con la perseverancia, la constancia, hemos salido adelante y eso yo creo que es la muestra que para mí en mi vida ha sido y gracias a ello creo que soy lo que soy, la promoción de mi padre y a la perseverancia, la constancia, la responsabilidad y la trato de ser puntual también en mis entidades. Eso es básico porque uno cuando llega tarde es una falta de respeto lógicamente a quienes nos esperan tanto tiempo y lo que es importante, ingeniero, usted ha tocado puntos de sus padres, de su madre que en la actualidad no se está respetando y por eso tenemos muchos niños violados, muchos jovencitos en discotecas de 14, 15 años prácticamente libando licor, consumiendo droga, ¿por qué? Porque se han olvidado justamente lo que significa el valor familiar y los consejos que nacen por ahí. Sí, realmente muchas veces nosotros los padres, yo también incluyo ahora, queremos dar todo a nuestros hijos y nuestros hijos nos piden... A veces le hacemos muy fácil la situación también. Claro, le hacemos muy fácil y les damos, nos piden un celular, nos piden un laptop, una computadora, nos piden una zapatilla, nos piden un pantalón de marca y le damos, y le damos, y le damos, y le damos. Pero no le damos algo importante, no le damos el tiempo que necesitan los niños porque los niños también quieren conversar con los padres, con los familiares. Ese es el gran problema que está sucediendo en este mundo globalizado, en este mundo donde todo se compra y todo se vende y queremos comprar y queremos comprar y queremos comprar. Y te da más, ¿no? Pero, señor, el tiempo va pasando y después nos damos cuenta y qué cosa no ha hecho durante ese tiempo, qué cosa hizo durante ese tiempo, me faltó de repente el tiempo de estar con mi hijo, con mi familia y dejamos a los niños a que sigan avanzando en su vida muy independiente. Eso es lo que está creando la tecnología. Entonces, es importante, pues, darle más tiempo a los niños, a los jóvenes, a los adultos también. ¿Quién no quiere conversar algo de lo que le está pasando? Alguna dificultad, alguna alegría, alguna emoción. Eso hay que darle la oportunidad, no solamente a nuestros hijos. La conversación, ¿no? Pero también la gente común y corriente quiere, cuando mañana más tarde o alguien, esa autoridad, esa gente común y corriente, bueno, quiere conversar con su autoridad. Claro. Quiere decirle algo, quiere decirle, por lo menos decirle, ¿sabes qué señor, te felicito? Y la autoridad también debe llegar. Pero, ¿qué sucede muchas veces en este caso? La autoridad le da más importancia a la persona que tiene, al poderoso, al fuerte. Pero al débil, al campesino, a la gente común y corriente que está por ahí, no le importa. Ya cierran la puerta porque no atiendo. Totalmente abandonados. Entonces, eso es lo que nos falta. Lo que nos falta es compartir, llegar, estar en familia, estar en sociedad. No somos una persona individual que vivimos en este mundo. Vivimos necesariamente, queremos, tenemos que vivir en sociedad. Y esa sociedad tiene diferentes problemas. Y esos problemas hay que ir solucionando. Y cuando analizamos. Se basa en base a un conjunto o en base a un liderazgo y en base a una política de esa sociedad. ¡Gracias!